¡Ah! ¡Ay, me encanta! ¡Nadiemos! ¡Sandra! ¡Nadiemos! ¡Nadiemos! ¡Y nos quedará el pelo racio! ¡No, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ah, lo que ve súper bien! ¡Qué bien que me ha quedado! ¡Bien desde las raíces! ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Bien desde las raíces! ¡Mirá! ¡Acá tenía todo floreciero! ¡Un poco menos! ¡Acá tenía seco! ¡Otra cosa! ¡Acá tenía... ¡Piojo, Sandra! ¡Piojos! ¡Así! ¡Piojos tenía! ¡Cucarachas eran! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Es como cucarachas! ¡Aumentaste solo porque sí! ¡Ah, sí! ¿No? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Vamos a sacar unas cosas! ¡No, sí, de verdad! ¡Porque yo no te dije nada y aumentaste! ¡Muy bien! ¿Cómo vamos? ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Vamos! Así que... ¡A sentar la planchita! ¡Pero la planchita de relajación! ¡Quiero que te acuestes! ¡Así! ¡Muy bien! Y voy a hacerte los masajes Para que estas obligaciones De este mes Festivos No te amedrenten tú Menos Así andás mejor Y qué sé yo No te estresás tan ¡Otra cosa! Así... Podés cagar Porque estás constipada Se mudó Y yo seguía en el baño Cagando Y no pude Muy bien Muy bien Está bien Me parece bien Me parece bien Ahora vamos a... Puedo relajar Sí, puedo relajar Puedo relajar Te quedó, va Bueno, son 150 dólares Menos 100 dólares 100 dólares Menos 200 pesos, rata Menos, menos 120 pesos Menos Me querés cagar 80 pesos Menos Volvimos al 2003 ¿Qué es eso? 64 Por la moneda 60 Por el cambio Por eso la poné Como una chenguilla de puta Por 60 La poné Como una conchuda En celos En el medio En el medio Del 9 de julio Más La poné Como una prostituta rusa En Siberia Desnuda en la nieve Muy bien Más Trabajé Como Como los esclavos En el Trabajé En 1865 Picando piel Te la saco todo el camino Bueno, te la voy a dejar ¿No es otra? No, te la voy a dejar Igual estuvo mal Pero si no gané yo Y la nada Puto La normalista Que se perde Pon la pila Listo Bueno Este lo ganaste vos, Zuka También Así que no hay ¿Y vos, dos? No hay desempate Vamos No, no Como que no Vamos uno por el todo No, vamos a hacer uno de regalos Uno por el todo Uno que es por el todo Saludaste a Pablo Aguiza Sí, lo saludamos Sí Que saludar Saludé a Lorela Udonio Saludé a Vanina Gambas Saludé a Martín González Claro, acá hay uno Que se está haciendo gracioso De que está con mi novia Ah, mira Bueno Hola Fede Bueno Vamos a hacer uno que es muy difícil ¿Cuál es? Lo vamos a regalar Puede ser Sí, sí, sí Después dirá ¿Cómo es? Es muy difícil Contármelo Porque ni yo lo sé Porque ni yo lo sé Tienen un título O una palabra Cualquiera Un sustantivo Sí Que le va a dar título A nuestro Cualquier palabra A ver si me puede decir Alguna palabra Algo que anote Alguno de los que está conectado Cualquier palabra Vamos Pero es muy importante ¿Qué? Entender Y para eso lo vamos a hacer Vamos Despacio Porque no solo nosotros Tenemos que accionar bien Sino que ustedes Tienen que entender Que cuando uno de los dos habla Lo que está sonando Es la voz del otro Ok Por ejemplo A ver Vamos allá Me queda válvaro Este gorro Es hermoso Cómo me quiere el gorro Qué bien me queda Estoy viendo Que tengo las puntas Quedas quemadas Entonces Me las taparé ¿Vos tenés que muerda? Ah, ya me anoté uno No, ya empezamos Ya está Porque te mandas La cagada de entrada Ay, este mundo competitivo Al revés Hacelo, por ejemplo ¿Qué hago? Vos hablás Y yo te invito Ah, muy bien Bueno, aquí estoy Me veo mucho mejor En cámara, ¿o no? Me veo flaco Me veo alto Me veo facero Me veo Que mi mujer es fiel Y todo Así O sea No parezco un cagnuto No No Qué bueno ¿Estás bien? ¿Se encendieron? ¿Se entienden? ¿Se entienden? Bueno, vamos El niño lo entendí Pero vamos a hacerlo Estamos Fuera de radio Fuera de radio Es el título Fuera de radio Estamos nosotros Que capaz que nos vamos De cámara Fuera de radio Estamos Están todos Gladys También se conectó Bueno, muy bien Fuera de radio Fuera de radio Fuera de radio Fuera de radio Y terminamos Y terminamos Si siempre se escucha la voz del otro Se corta el diálogo Exactamente Y ustedes evaluarán O no O no ¿Quién lo hizo? Muy bien Vamos ¿Qué número será? El 34 a la izquierda 34 a la izquierda 34 a la derecha Me subo Me subo Me subo Ahí está Sigo girando Sigo girando 44 44 44 Salto 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 Ay, qué lindo Qué divertido ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo saltando como un estúpido ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, acá estoy saltando y saltando Quiero abrir esta caja fuerte Quiero abrir esta caja fuerte Sí, quiero, quiero Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete Aquí tengo la llave Aquí tengo la llave Eh, no me dijiste antes por qué Y yo acá saltando y saltando Y tú con las llaves en el bolsillo Por favor, no me vuelvas a hacer Es muy difícil hacer Sí Sí, despacito Hazlo despacio Pues la llave Pues la llave es muy frágil Ay, no puedo No puedo No puedo Ay, hazlo tú ¡Hazlo tú! Me tienes harto Yo lo voy a hacer bien Lo voy a hacer muy bien Lo voy a hacer Ahí está Abierta Completamente No puedo creer lo que estoy oyendo No lo puedo creer Así que tienes guardado en la caja de seguridad Un muñeco de Mickey Mouse Sí, lo cambié por una radio Salía afuera Fuera de radio Y pasaba una niña con un muñeco de Mickey Mouse Y le dije Oh, cámbiatelo Por favor, cámbiame la radio por el muñeco de Mickey Mouse No, no lo puedo creer Eres el hombre más estúpido Más tarado Más insuficiente Que he visto en mi vida Una radio Una radio Una radio Una, una, una Una radio Bueno, pero el muñeco de Mickey Mouse Lo podemos utilizar Mira, fíjate una cosa Es articulable Ahí se mueven las manitos Ahí se mueven las patitas Ahí se mueve la naricita Mira, es hermoso realmente Es hermoso Ahora que miro bien Te iba a dar una sorpresa Pues tengo los patates para ir a Disney No, en serio Tú me estás sorprendiendo No, me muero Me revuelto por el pis Me la rato Sí Sí, sí Los cumplí ayer Y si bien los había Escondido en el ano Los voy a sacar en este momento Porque estuve viendo la película El pardillón Y aquí está Gracias Gracias Los voy a mostrar de cámara Y con esto Voy a cerrar la improvisación Del día de la fecha Chao Hasta luego Hasta luego Muestro Muestro Chao a todos Síganos En Twitter En Facebook En Instagram En YouTube En lo que quieran Síganos Hasta el próximo jueves Chao Hasta el próximo jueves Chao Chao Bueno Muy bien Gracias Terminamos Sí Sí Muy bien Gracias Gracias Hoy ganó Zuka ¿Quién ganó? ¿Vos ganaste? ¿Ganó Zuka hoy? Ganaste los dos Muy bien Yo voy a sacar un poco esto Para que antes de terminar mi conexión Vean esta belleza Ahora sí Qué linda tío Nos vamos Seguimos recién Lomi Lomi Volvete a conectar Recordá que lo podés volver a ver Para estar acá subida Bueno Mis contactos Sebastián Azuka Instagram Pueden seguir Mis contactos Sigan a Cristian Zúñez Sí En Instagram Y en todas las redes sociales Chao Gracias Hasta el próximo jueves Hasta el próximo jueves 19 Hasta luego Chao Chao Tarde Pero Pero estás Chao